El Narciso, en cuestión a Narciso Búndez que fue exgobernador y que estuvo en la cárcel, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Ese pagó dinero para salir de prisión y uno que no tiene dinero no puede pagar la cárcel. Tiene el antecedente de que nos traicionó, nos dio la espalda. Apenas había pasado la elección del 2006 y ya estaba en negociación con Calderón. Y luego el mismo Calderón lo encarceló. Entonces nosotros no queremos nada con esa gente. O sea, respetamos a todos, pero no queremos nada con Abundis, ni con el hermano, ni con el presidente, el exgobernador. No, nada absolutamente. Que quede claro bien.